A ver si usted se acuerda de esta Le pedimos que usted se una con nosotros a cada canción Yo sé que si usted está aquí es porque tiene buenos recuerdos De David Abraham y de todos estos discos que nosotros durante años hemos hecho Y esta es una de las favoritas de la gente Así que cántela con nosotros Esta dice Soy Aquel Dice así Oh cara a la puerta ¿Quién será? Pues su rostro me parece conocido Dime hombre a que has venido Dime pronto a que has venido Soy tu dios hoy quiero hablarte Y no debes jugar conmigo Y soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas Y soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto Y soy aquel a quien clamas que he muerto en tus llantos Soy aquel a quien aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Y cuando saben que soy aquel está paseándose por ahí ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah Ahora claramente puedo ver Su rostro es aquel Allá en la luz Con sus ojos me miro Y mi vida el transformó Soy tu dios y con sangre en el día alabado A ver como dice Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto Y soy aquel a quien clamas que he muerto en tus llantos Soy aquel a quien aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Y el soy aquel a quien se llama Jesús Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel En una cruciosa vida el precio mal Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Y es por eso que yo te digo Búscame que ahí estaré Solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel If you wanna know his name His name is Jesus Solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Y yo te lo repito en el soneo David te lo digo en español y en inglés Solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Desde Humacagua hasta Mayagüez Jesús es el soy aquel Soy aquel Declaramos que Jesús Es el rey de Puerto Rico Soy aquel Aquel que ahora te dice Clama y te responderé Oye déjame ver donde están los pocolos Lavados por la sangre de Jesucristo Parrilla A ver papá Saca Saca Y el coro Y el coro que dice Solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Y yo lo siento como río de agua viva Corriendo por todo mi ser Solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Con sus ojos me miró Y mi vida transformó Y dice Como hoy Esto es mambo No Chau Con sus ojos me llamas cuando nos llaman Y dice Que se enamoró Y el coro Bueno, no Chau Jau Chau 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 Solo me llamas, cuando me necesitas Soy aquel Yo te lo digo mi hermanito, llama lo que sea con él Solo me llamas, cuando me necesitas Soy aquel Aunque lo llames Coleto pagando, yo te aseguro que él lo va a coger Solo me llamas, cuando me necesitas Soy aquel Amame, amame y yo te responderé Solo me llamas, cuando me necesitas Soy aquel Aunque te sientas solo, oye yo nunca te dejaré Cuando me necesitas, soy aquel Con sus ojos me miro y mi vida el tanto Aquel, aquel, aquel Jesús es aquel, aquel, aquel Jesús es aquel Yes Ese es el soy aquel Aquel que nos ama con todo el corazón ¿Cuántos saben que el soy aquel te ama? ¿Cuántos saben que nos ama? Que nos ama Que no hay más nada que nos mueva a alabarle, a adorarle, a servirle Que saber que nos amó antes de nosotros imaginarlo amar a él Y lo lindo del amor de Dios es que él nos ama así como somos nosotros Hay mucha gente que quiere ser de una manera o de otra Mire, cuando Dios decidió amarte Él te encontró muerto en delito y en pecado Tú no estabas en un concierto como este Ni estabas alabando a Dios cuando él dijo yo voy a decidir amar a la humanidad Así que sabe que él te ama seas quien sea Él te ama te encuentres como te encuentres Él te ama hayas venido a este lugar como hayas venido ¿Cuántos saben esa verdad? ¿Cuántos saben esa verdad?